Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces me metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Sí, no, sí, no! ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más horas! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué paellero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, a ver! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡JESUS! ¡Y yo con el pachado! ¡Con el pachado y con la pachita! ¡Ay, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! Y me... Me... Y al último que cuando ya salió la bien de regla... ¡Estamos llorando, vos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! Y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos, hasta hoy. Me mandó, me mandó, me mandó, me mandó por la noche, abrió la mano, bajé el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ahorita de las paelleras, a lo mejor está en el barco ese, en el petróleo. En el prestige. En el petriense. Y ya no te voy más a la cocina. Ya me aburrí sin la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo. Lo que no tengo.